...para la premiación final, luego de que el jurado denuncie en los tres primeros lugares. Así es que, recibimos en este escenario al dúo... ¡Ingapirca! ¡Música maestros! ¡Música maestros! ¡Oh, mi serrana guanpita! ¡Yo llegué a tu huax y conmigo! ¡Parecer dejó el alma y el viento es bella, muchachita! ¡Parecer dejó el alma y el viento es bella, muchachita! ¡Música maestros! ¡Parecer dejó el alma y el viento es bella, muchachita! ¡Música maestros! 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 ¡Música maestros!